Existe una leyenda de una pelea interna que toda persona lleva en su interior. Una mañana, un viejo cheroque le contó a su nieto una batalla que ocurre en el interior de las personas. El anciano dijo, hijo mío, la batalla se da entre dos lobos que están dentro de todos nosotros, y la misma pelea está ocurriendo dentro de ti también. Uno es blanco y el otro es negro. Uno está lleno de rabia y lucha contra todos incesantemente. Es la ira, la envidia, la tristeza, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, el sentimiento de inferioridad, la mentira y el ego. El otro lobo es bueno y no hace ningún daño a nadie. Vive en armonía con todo lo que le rodea y no se ofende cuando no hubo intención de ofensa. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. A veces es difícil vivir con estos dos lobos dentro de mí, pues los dos tratan de dominar mi espíritu. Tras meditarlo un minuto, el joven mira intensamente a los ojos de su abuelo y le pregunta, ¿qué lobo ganará? El viejo Cheroque sonríe y responde, ¿alquel al que yo alimente? El nieto no conforme con la respuesta, añadió, ¿cuál vas a alimentar para que se quede en tu corazón? El viejo Cheroque sonrió y respondió, ambos se quedarán en mi corazón y ganarán la batalla. Confundido, su nieto volvió a preguntar, ¿cómo es posible que ambos sean vencedores? Finalmente el anciano Cheroque le contesta, si escojo alimentar únicamente al lobo blanco, el negro se esconderá detrás de cada esquina esperando a que me distraiga o esté débil. Saltará para conseguir la atención que ansía, estará siempre enfadado y siempre luchando contra el lobo blanco. Pero si también reconozco las cualidades del lobo negro, él es feliz y el lobo blanco también es feliz. Todos ganamos porque el lobo negro también tiene muchas cualidades, como la tenacidad, el coraje, la valentía, una fuerte determinación y un gran pensamiento estratégico. Cualidades que a veces necesito y de las que el lobo blanco carece. Pero el lobo blanco tiene la compasión, el cuidado, la fuerza y la capacidad de reconocer lo que es en el mejor interés de todos. ¿Ves hijo? El lobo blanco necesita al lobo negro a su lado. Por otra parte, alimentar solo al lobo negro te desgasta y te venenas a ti mismo con tanta ira. Por eso el lobo negro también necesita de la energía del lobo blanco a su lado. Alimentar tan solo a uno mataría de hambre al otro y eso se volvería incontrolable o ausente. Alimentar y cuidar a ambos significa que te servirán bien y no harán nada que no sea parte de algo bueno, algo vital, de algo más grande. Alimenta a ambos y no habrá más lucha interna por tu atención. Y cuando no hay una batalla en el interior, se pueden escuchar las voces del saber profundo que te guiarán en la elección de lo que es correcto en cada circunstancia. La paz y el equilibrio, hijo mío, son la misión Cheroke en la vida. El hombre que tiene paz y equilibrio interior lo tiene todo. En cambio, el hombre desgarrado por una guerra interna no tiene nada. La forma en la que elijas interactuar con esas fuerzas opuestas dentro de ti determinarán tu vida. Puedes intentar matar de hambre a uno o al otro o puedes decidir alimentar a ambos. Esta leyenda Cheroke de los dos lobos nos da una valiosa lección sobre el equilibrio emocional. Nos dice que la correcta repartición de alimento entre los dos lobos es uno de los factores clave que definen nuestra calidad de vida. Piensa en cómo debes interactuar con esas fuerzas enemigas que hay dentro de ti. La forma en la que lo hagas determinará tu vida. En lugar de matar a uno de los lobos, elige guiarlos a ambos por el buen camino. Es nuestra obligación saber controlar todos los sentimientos, conocernos a nosotros mismos para sacar la parte positiva de cada uno de ellos.